El deporte es una pasión, el boxeo, el baseball, te lo comenta Carlos Álvaro León. El canal de YouTube de Carlos Álvaro León es presentado por Chevron Havoli, lo último en innovación y tecnología, distribuido por Lucalsa. ¡Suscríbete al canal! La organización de equipo de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620 y al WhatsApp 5751-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Álvaro León. Bienvenidos a otra entrega que hacemos en su canal de YouTube, que es patrocinado por la empresa nicaragüense de electricidad Enel, generando energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas en la reinaga Carlos Fonseca y Centroamérica. Enel es la empresa líder en la generación hidroeléctrica en el país. Recuerden todos, usted debe de aplicarle el mejor lubricante al motor de su vehículo. Lubricantes Dello, Ursa, Havelin y Supreme, que son distribuidos por Lucalsa Nicaragua. Y a todos los amigos, atención, que van a soldar. Hágalo con Lincoln Electric, la soldadura de todos los nicaragüenses, que es distribuida por Casa McGregor. Hoy, aquí, en el canal de YouTube, en exclusiva, le voy a presentar una entrevista con el manager de los Dantos, Omar Cisneros. A un manager, todavía no sabe Omar si lo van a ratificar para la próxima edición del Pomares, o bien hasta aquí llegó su papel. Recuerden que esta es una institución muy exigente, y han sido raras las ocasiones en que hay segundas oportunidades para manager. Omar perdió la final frente al conjunto del Boer en cinco juegos, y nos comenta de esa serie que fue dominada a plenitud por parte del conjunto de los indios del Boer. La maquinaria roja de los Dantos fueron doblegados en cinco desafíos, el último con marcador de nueve carreras por cinco, a favor de la tribu que terminó convirtiéndolos en el campeón del Pomares. Fue el título número 12 de los indios del Boer en estas justas deportivas. Aquí está Omar Cisneros, en una entrevista que llega a ustedes por cortesía de Saconixa, la empresa líder en la distribución de equipos de seguridad industrial. Pueden llamar a Giovanni Delgado al 5771-8406. Veamos a Cisneros en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Es difícil cuando se ha trabajado por más de nueve meses queriendo dar a nuestra afición, a la organización, a la directiva, a un campeonato. Es difícil cuando se viene al suelo todo y a base de esfuerzo y sacrificio los muchachos querían ganar el campeonato y no se pudo. No bateamos a la hora buena, cuando los lanzadores no estuvieron efectivos como estuvieron en la semifinal y en todo el campeonato, todo se nos vino al suelo. La bola no estaba con nosotros y hay que darle mérito a ellos. Hicieron las cosas mejor que nosotros. Uno tiene que reconocer el trabajo de otro equipo cuando le gana, no solamente cuando uno gana un campeonato. Es una derrota muy dura, una derrota muy sufrida, una derrota dolorosa, dolorosa. Desde el punto de vista, como lo miré, es una de las situaciones más difíciles mías después de tantos años en finales, en semifinales, en campeonatos. Es difícil digerir una derrota con un gran equipo. Es difícil digerir una derrota cuando hay un apoyo total de la junta directiva. Es difícil cuando hay un apoyo total de los fanáticos. Es difícil cuando ves a la familia nuestra, del grupo de 40, de 50, involucrada totalmente en nosotros. Es difícil ver llorar a tus hijos, a tus nietos, a tus mujeres. Difícil, pero aquí estamos, luchándola. Hemos perdido una batalla grande, pero la guerra continúa. El próximo año los tantos vienen mejores. Van a comenzar ya a partir de la próxima semana con la Sub-23. Hay más de 100 muchachitos que están esperando su oportunidad. Los tantos tienen una hegemonía total de lo que son las ligas menores en Nicaragua. Van a seguir teniéndola. Y esta ha sido un bache horrible, una derrota dolorosa. Pero estamos para levantarnos y para hacer mejor las cosas. En tu historial, como manager, ¿en qué lugar podría ubicar esta debacle de los tantos en la final? Siempre te digo yo, Bote, que en 1990 con los tantos con Lyon fue difícil, súper difícil. Era un jovencito ahí, gané tres juegos y me metieron cuatro. Pero esta derrota fue más difícil. Más difícil porque el equipo estaba compenetrado al campeonato. El equipo quería hacer las cosas bien, quería darle a los jefes un campeonato y no cumplimos. Tenemos una deuda grande con la gente, con la afición, con la otra directiva, con la general Avilés, con los generales. Con el Estado Mayor nuestro, pero bueno, esa es la pelota. Y como te decía, esta batalla continúa. Esto no se ha parado. Los tantos siguen trabajando ya. Son estos días nada más de las fiestas patrias los que van a descansar. Ya están listos los muchachos para comenzar el inicio de los prospectos de la Sub-23. Los que van a engrosar las filas de los tantos el próximo año. Y esto continúa. Esta es una lucha dura, una lucha de todos los días, una lucha de todos los años. Y el próximo año entremos mejores que este año. ¿Siente Omar Cisneros que fracasó? Para mí sí. Para mí. Hablo de mí. Como manager, como dirigente. Del equipo no. El equipo hizo un gran... Yo te puedo decir tres cosas. ¿Qué hizo el equipo este año y que no lo habíamos hecho nunca? Nunca hemos sido en efectividad, en picheo. No, perdón. En efectividad, en ofensiva y en defensa. Y este año tuvimos los tres reglones. Este año en ganado y perdido fuimos el mejor equipo de Nicaragua en la historia. De lo tanto, nunca habíamos ganado más de 70 juegos y este año lo hicimos. Pero eso no vale. No vale porque lo más importante es llegar al final y ganar el campeonato. Porque al final de cuentas, después de nueve meses y comenzamos el 7 de enero, terminamos el 13 de septiembre y perdimos el campeonato. ¿De qué nos sirvió tanta disciplina, tanto entrenamiento, tanta preocupación, tanta ansiedad, tanta entrega de la junta directiva y los fanáticos si no le cumplimos? Para mí, como Omar Cisner, no como equipo. El equipo no fracasó, fracasó su manager. Omar, durante la serie, William Vázquez te batió horrorosidades. ¿Cómo valorás seleccionarte a este pelotero? Yo no lo dudo. Yo dije hace muchos años, te lo dije a vos, y le he dicho mucho de tu cronita que William Vázquez es el mejor extranjero que ha venido de Nicaragua. Pero yo estoy preocupado todavía de cómo le pichamos a William Vázquez en esta final. Sigo preocupado porque, aunque él ha sido un tremendo bateador, no podía tener ese desborde que lució con apenas 20 turnos normales. Bater más de 10 hits, batir más de 5 o 6 extra bases, empujar más de tantas carreras. Fue una final impresionante, increíble. Yo sigo analizando los juegos. Yo mismo me puse ahí en la noche a analizar el juego de ayer y veo cosas extrañas. Cosas extrañas, como diría yo, dándole picheo, como que ellos estaban preparados para lo que nosotros estamos haciendo. O sea, una guerra no se prepara para combatir, no se prepara para ver dónde viene la bala, ni para ver dónde te van a hacer una emboscada, se prepara para combatir con el enemigo. Pero yo lo vi a ellos muy preparado y estoy angustiado en eso. Cuando decís, miraste cosas extrañas, ¿te generan dudas algunas cosas? Me generan dudas porque yo soy hombre, yo soy hombre de palabra y me generan dudas cuando, ¿cómo diré yo? Cuando yo estoy de acuerdo que un bateador puede tener aciertos, pero yo estoy de acuerdo que un bateador puede tener 13 aciertos de 20 turnos al bate. Eso es casi imposible. Pero yo no le quito mérito a él, un gran bateador y fue su serie final. Pero yo sigo analizando todavía, después de ver los videos, después de analizar todos los días los piches, los bateadores de ellos, ¿en qué fallamos? ¿Cómo es posible que nos podamos batear de esa manera? Si analizamos estudiando a ese equipo y a cada bateador todos los días. Todos los días se analizaba cuáles eran las debilidades que tenían ellos, el ofensivo, el picheo, todo, todo, todo. Y no pudimos hacer las cosas como nosotros queríamos. Ok. Entonces, entiendo lo de los aciertos, pero también estoy interpretando que tal vez hubo carencia de honestidad a lo interno del equipo. No, es que vos no podés acusar a alguien cuando no tenés pruebas, pero yo solo te puedo decir que es difícil encontrar en una final 20 turnos, un hombre que tantos aciertos haga en 20 turnos al bate, yo no dudo de la capacidad de él y vuelvo a repetirlo. Yo no dudo de la capacidad de William. Eso es lo que digo yo, ¿dónde están nuestros estudios, nuestros análisis para lanzarle la bola difícil a William? Y como no lo hicimos nunca. William fue difícil para nosotros. Si yo lo he encontrado, si un hombre a bordo lo mandó primero, pero comprar no podía mandarlo porque siempre tenía la paz y llena. Entonces no podía hacer eso. Pero decía cierto que tú, yo me pregunto, ¿dónde están los estudios nuestros? ¿Dónde está el análisis nuestro todos los días? ¿Dónde están los picheres sentados con los atendantes pichados viendo los juegos? Y pichamos de diferente manera totalmente. Totalmente. ¿Podríamos interpretar como que hay una queja de parte tuya hacia algún elemento dentro de tu equipo? No, 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 queja no. Lo que quiero decirte es que a los peloteros de Nicaragua no solamente podemos hablar de aprender, que enseñen a tocar o bordebol, no, también tenemos que enseñarles a saber estudiar, a saber leer. Y cuando uno no sabe estudiar, no sabe leer, no puede poner en la práctica lo que uno estudia, lo que uno analiza. También al pelotero de Nicaragua hay que enseñarles a leer y a estudiar para que cifren bien los problemas a la hora que está en él. Omar, lo tanto es una franquicia extremadamente exigente con resultados. Y desde que tengo uso de razón, rara vez o no recuerdo en estos momentos, alguien que no fue campeón y repitió. ¿Cómo te ves en el futuro de esta organización? Bueno, yo no he pensado en eso, vos sabes. Yo sé que General me va a llamar hoy, me va a llamar mañana. No sé, pues, pero bueno. Uno quiere seguir en coordinación. Esta es la mejor organización de Nicaragua. Esta es la organización que uno se da el lujo de hacer cosas que ninguna organización tiene. De andar en buen bus, de buscar buena comida, de tenerse buenos uniformes, de que le vean los hijos y la familia a uno en los hospitales, de que la Junta de la Integridad esté atenta a uno a los problemas que tenga, de que el problema del Cargavate sea problema del director del equipo, de que sea una sola unidad, una sola humildad. Pero es difícil. El año pasado vi tantas cosas, el año antes pasado igual, y esta es una organización muy exigente. Pero yo tengo una cuestión fácil. La organización tanto es una organización exigente porque es la mejor de Nicaragua. Y cuando vos sos el mejor, exigís lo mejor. Si vos no haces la tarea, hay que quitarte, porque no hiciste la tarea. Uno tiene también que autovaluarse. Y si uno no rindió como la gente quería, hay que poner a otro mejor que uno. ¿Cómo viviste este año con la organización tanto? Excelente, excelente, mi mejor año. ¿Para qué después de tantos años de no estar con ellos? Mi mejor año. Yo no esperé nunca regresar a la organización tanto, nunca, porque no esperé después de estar ahí nuevamente. O sea, yo estaba en toda la ciudad ahí. Y así damos campeonato en Granada, en Masaya, en Estelí, en Matagalpa. Y antes habíamos dado en los tantos, pero cuando me llamaron en general y me dijo que me diera la oportunidad este año, yo me parecía que me había sacado la lotería o me había dado lo que yo quería. Y entonces por eso oré, por eso entrenamos, por eso decimos las cosas bien este año. Pero bueno, como te digo, no siempre uno tiene lo que uno quiere. Es la disposición de Dios y el esfuerzo de los muchachos lo que pasó, pero no hay que quitarle mérito al equipo contrario. Ellos jugaron mejor que nosotros. ¿Reconoce a Mar Cisneros que el bóder fue mejor que los tantos? Jugando ahí ponen las pelotas, fueron mejor que nosotros. Ellos batearon a la hora buena. Ellos supieron picharle a nuestros bateadores donde más nos dolía, que es lo que lo hicimos nosotros. Aunque los dos estudiamos, analizamos, ellos supieron analizar las cosas mejor que nosotros. ¿Cómo viviste ese último out de la final? Horrible, horrible, horrible. Yo no tengo palabras como decirte eso. Horrible. Ese flight de Ortiz al centerfield que Guimalo estaba esperando, horrible. Tenía un torozón en la garganta, el corazón me daba 500 revoluciones por segundo. No sé ni qué quería. Me fui, pasé de viaje para la oficina del manager en el Estadio Nacional y en cinco minutos me levanté, me puse la ropa de los tantos, el short de los tantos, la camisa de los tantos, la otra camisa y me fui a hablar con los peloteros. Hablé como cinco minutos. ¿Qué les dijiste, Omar? Primero, yo sé que no podía hablar, pero le dije de qué, porque el jefe tiene que ir de frente. Uno no puede bajar la guardia de ninguna manera. Les dije que le agradecía, que me sentía orgulloso de ellos y que si me hiciera por mí o seguía en la organización, pero no era yo el que decidía eso. Que para mí ha sido un honor dirigirlo tanto y para mí ha sido un honor también dirigirlo a ellos. Ese grupo, Chale de los tantos, es un gran grupo. Esos niños son jovencitos, pero tienen un futuro por delante inmenso. La organización tiene un futuro por delante inmenso. En síntesis, Omar, ¿por qué falló los tantos en la final? No hicimos las cosas como debíamos hacerlas. No bateamos a la hora buena, no lanzamos a la hora buena, no defendimos a la hora buena. En realidad, los tres relojones del equipo, defensiva, picheo y bateo, no fueron lo que nosotros esperábamos. Nosotros parece que nos, ¿cómo se llama? Que nos metimos de lleno contra León y no teníamos, nos hacía falta algo contra el bóger, pero creo que nos desgastamos totalmente en la serie con León. Allí nos dimos el 300% y cuando dimos al bóger solamente un juego jugábamos nosotros como Dante, el juego que ganamos 16-0. Y no porque hayamos ganado 16-0, no, porque si el equipo se vio como nosotros queríamos, tremenda defensiva. ¿Por qué no se ajustaron? ¿Por qué solo un juego y no hubo esa conexión en los otros disciplinos? Al comienzo yo creía que estábamos confiados y después me vi que había una preocupación en el equipo mayúsculo y la oportunidad de hacer las cosas bien. Por ejemplo, Pedro siempre, lo voy a tener como un del amor del lanzador de surdos y ayer él quería hacer las cosas bien y las bolas no caían donde él la estaba tirando. El caso de Crawford igual. Crawford es un competidor exigente, uno de los hombres pinches de país y no estaba igual. ¿Quién te puede decir más? Kevin igual. Ya viste con Bucardo, después que es nuestro mejor lanzador y tuvo un año pésimo, un año malo, pero esa es parte de la pelota. Pero si algo queda de este campeonato, Carlos, es que la organización de los tantos cada año es mejor. Independiente, de haber perdido un campeonato, esta organización cada día se prepara para lo mejor que tenga. Tiene, como te decía, más de 50, 60 peloteros que van a pasar a engrosar la fila de la sub-23, de la sub-21, de la sub-18 y siguen a 100 peloteros. Hemos perdido una batalla, pero la guerra para nosotros continúa. Es una guerra larga, es una guerra muy larga. Se pierde en batallas grandes como esta, pero la guerra continúa. La guerra continúa con un grupo de jóvenes que los vi ayer lágrimas en sus ojos y es difícil, difícil ver a los chavalitos de nosotros, angustiados y preocupados aquí mismo, en este comedor, pero ahí está el líder, el líder tiene que levantarse y decir, señores, este es el béisbol, eso pasa aquí, el próximo año será mejor, ustedes son jóvenes, esto es una elección grande y aunque uno tenga las palabras metidas por todos lados, es difícil, pero uno tiene que hablar con la gente, es más con este equipo. Nosotros tenemos de los 25 jugadores, tenemos chales 18, peloteros menores. Y el equipo va a entrar a la sub-23 con peloteros de 18, 19 años. Nosotros tenemos peloteros de 23 años en este equipo. Y ahorita la sub-18 y ahorita la sub-10 y 11 que representa Managua en el campeonato nacional, lo tanto son los campeones nacionales y seguimos luchando por hacer peloteros. Omar, hoy preguntaba a la gente qué le pasó a Ofilio que no culminó el desafío. Mira, Chale, cuando el partido se suspende una hora, yo voy al campo y el campo está empapado, pero como dicen que es para ambos lados, de acuerdo pues, pero a eso le tenía miedo yo, que Ronald, que Ofilio, que Burton, que cualquiera de ellos tuviera algo y Ofilio se le inflamó, y eso corrió mal, el tobillo hacia un lado y se le inflamó toda la rodilla completamente. Él quería seguir, pero el médico, por eso es que nos dilatamos, porque él decía que sí, el médico decía que no. Ofilio es un guerrero, Ofilio es un ejemplo a seguir en cualquier momento, no solamente en su vida deportiva, sino que en su vida es un ejemplo a seguir para todos jóvenes. ¿Qué es lo rescatable para los tantos en medio de haber perdido cuatro o cinco juegos en la final? La juventud de nosotros, la juventud de la organización, la manera como trabaja esta organización y los jóvenes. Este equipo está hecho para muchos años, yo te lo digo, el equipo de nosotros, y vos te quedas asustado, Ortiz 25 años, Jonathan 23 años, Aldo 24 años, Alegría 24 años, ¿cómo se llama? El chamaquito, Reynosa 23 años, 21 años, 22 años, todos tienen esa edad y si te cuentas así los chamaquitos, tenemos chamaquitos aquí de 16, 17, 18 años y están jugando en el equipo, el caso de Castro que entró a Levar ayer. ¿Y qué fue lo dañino del equipo que vos quisieras desaparecerlo? ¿Cómo jugamos en la final? A mí no me gustaron tanto en la final porque no hicimos la cosa como teníamos que hacerla, o sea, no bateamos, no pichamos ni defendimos, el equipo nosotros era el otro equipo pero queríamos ganar, pero todo nos salió mal porque en la pelota, Charles, también las cosas salen mal, no creas que las cosas salen bien, ha sido una experiencia amarga, una experiencia muy dura, todavía queremos dormir y no podemos dormir, pero bueno, esa es parte de la pelota, esa es parte de la vida de uno y tratando de hacer y tratando de hacer las cosas mejor el próximo año, es difícil, con los Dantos es difícil porque vos sabes que es una organización que se arriesga para todo y entrega todo para que uno gane, no entrega todo y arriesga todo para perder, esta es una organización hecha para vencer y no lo cumplimos en esta final. Omar Cisneros, manager del equipo de los Dantos en la temporada Pomares 2022, nos comentó acerca de lo que fue la gran final, las duras batallas que tuvieron frente al conjunto de los indios del Boer, muchas gracias Omar y mi agradecimiento, respeto y admiración siempre para vos. Usted sabe que aunque se disguste la gente, ustedes los hombres que más nos sigue a la organización Dantos y no estamos agradecidos de usted porque siempre demostró su profesionalismo siempre porque hay gente que ayer vi cosas extrañas pero bueno yo a mí no me puede yo no me puedo asustar de nada, vi cosas extrañas cuando periodistas nuestros periodistas nuestros haciéndole barra al Boer, yo los vi pero bueno esa es parte de la situación es que usted puede ser Dantista pero vos sos objetivo pero ayer se quebraron todas las situaciones y vi cosas que yo pero bueno esa es parte de la situación de la gente del Boer que no son cronistas son fanáticos pero bueno tranquilo cada quien piense y hace lo que quiere pero una cosa te digo esta organización los Dantos son hechos para vencer seguiremos luchando hemos perdido una batalla larga pero la guerra continúa y vendremos mejores el próximo año bien amigos ahí teníamos a Omar Cisneros recuerden todos usted quiere que su hijo se convierta en un bilingüe pero en un bilingüe especial debe de cursar todos los estudios en la Universidad Americana UAM los mejores posgrados maestrías empresariales y doctorados estúdialos en la UAM una universidad con excelencia académica y también con excelencia deportiva y atención a todos los amigos conectados con nosotros hay que darle clic a suscribirse clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video usted sea el primer gran conocedor de la información deportiva nacional e internacional solo aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León pásenla bien hasta la próxima el canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por Chevron Havoli lo último en innovación y tecnología distribuido por Lucalsa y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620 y al WhatsApp 5751-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa. Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. ¡Suscríbete al canal!